muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi canal de aromaterapia les voy a hablar en este sexto vídeo de los alcoholes sesquiterpénicos y o también llamados sesquiterpenoles o diterpenoles bueno son moléculas muy específicas es decir que se usarán no por sus propiedades generales sino en específico porque son ligeramente hormonodependientes y por tanto se valorará pues en caso de qué patologías usarlas en esas características de hormonales se emplean principalmente como descongestionantes del sistema venoso linfático son antifúgicos también regeneradores de los de las células hepáticas de los hepatocitos y también son carnitónicos tenemos por ejemplo el derodiol del del olí el vídeo vídeo finol del día un y el carotol de la zanahoria vale y luego bueno pasamos a otro grupo rápidamente que es el de los aldeídos aromáticos estos se pueden usar cuando los fenoles no funcionan porque son moléculas muy muy potentes y se utilizan para patologías microbianas virales y fúgicas pero también para las parasitarias que sean importantes pues son muy potentes se reservará solo su uso por tanto para estos casos los complicados y cuando otras moléculas no hayan funcionado se prohíbe también su uso en menores de cinco años son termocáusticos o sea que queman la piel pueden quemarlo en estado puro y por tanto se debe diluir a un máximo del 10% en un aceite vegetal como puede ser de girasol avellana al ser irritantes también de las mucosas no conviene utilizarlos común con difusores vale son ligeramente alergizantes en un 5 o 10 por ciento de la población por ejemplo la corteza de canela que tiene una efectividad del 29 por ciento como activa bacterianas es un ejemplo claro vale eso no se puede poner en un difusor luego vamos a ver plantas ricas en estos aldeídos como por ejemplo otras plantas como puede ser el comino el eucalipto de flores múltiples el día un y bien si hubiese alguna bacteria resistente a este 99 por ciento usaríamos un fenol diferente como es el caso del orégano que me encanta mi es aceite esencial bueno luego veríamos los aldeídos terpénicos que bueno sus propiedades principales son como antiinflamatorios articulares y tendinosos aunque también sobre el sistema nervioso como relajantes del mismo vale a nivel de toxicidad hay que tener en cuenta a su capacidad irritante sobre mucosas también y de la piel por lo que se recomienda su disolución al 50 por ciento en este caso un aceite vegetal y en el caso de los bebés diluirlo en uno hasta un 90 por ciento o sea que destacan dentro de esta familia pues los citrales como el peral geranial donde destacan plantas como la hierba luisa la melisa bergamota el lemongrass el eucalipto hay un montón de plantas la citronora también el geranio rosado rosario de egipto y por otro lado tenemos el citronel al el mil ten al y tiene un nombrecitos ideal y si inicial con plantas como el milto el anís verde la hierba gatera o el eucalipto citriodora bueno como puede ver como podemos ver hay un montón de plantas que contienen estas moléculas es es un tema bastante complejo porque esto es química bioquímica bueno farmacología entonces realmente estos estos vídeos iniciales los hice para para que las personas viesen la complejidad de formulación de estas plantas de estos alimentos esenciales y lo que voy a hacer próximamente próximos vídeos no va a ser entrar tanto en detalle de acuerdo los voy a hacer un vídeo seguramente de los de los de las composiciones de moléculas pero muy por encima de acuerdos y luego queréis preguntar alguna cosa pues me lo podéis preguntar pero lo que va aquí yo creo que lo que más nos interesa es directamente entrar al turrón como se suele decir para ver cada uno de los aceites esenciales pues cuáles son sus aplicaciones como utilizarlos en qué casos no aquí tengo unas cuantas casas unos cuantos laboratorios yo me gusta utilizar aceite esencial es bueno de calidad como no y saber bueno a ser posible que estén quimiotipados y a ser posible que estén que es que vengan de fuentes limpias y a ser posible biológicas también y esas cosas así que nada espero que os haya parecido interesante este vídeo os haya por lo menos dado una pequeña información un abrazo y que estéis súper bien nos vemos pronto chao